Cuentas de Fuego, espero que les guste, soy Cabo Rocha Tu silencio es mi tortura Amor, vuelve a mí Que amar fue locura, no puedo vivir Mi canción abrió la puerta De mi voluntad Desgarrado de la suena Y me puse como un alcal Y me puse como un alcalde 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 ¡Gracias! Y me puse como un alcalde 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 ¡Bravo, Luz! ¡Buenos señores, señores!